Hola y bienvenidos un día más a la pizarra de Lala. ¡Feliz Navidad! Hoy os traigo un vídeo relacionado con la comida, como ya os dije en vídeos anteriores. La idea de este vídeo es mostraros cuatro recetas ideales para hacer en estas fiestas, que tenemos más tiempo para estar con nuestros niños, dos saladas y dos dulces. ¿Qué os aconsejo? Que participéis todos desde el minuto uno de la preparación del plato, que es hacer la lista, ir a hacer la compra, que los pequeños os ayuden y que poco a poco se vayan involucrando en toda la elaboración, en todo el proceso de vuestro plato. ¿Por qué digo esto? Porque si estáis tratando de hacer algún plato para introducirles algún alimento que les cuesta un poquito, el hecho de que los niños sean los que lo preparen, lo compren y demás, va a hacer que se sientan un poquito más cercanos a ese alimento y que se motiven más a la hora de comerse. Todas las cuatro recetas las he sacado de este libro. Yo tengo este que es relacionado con comida infantil, haciéndolo en forma de animales, no sé, que sean un poquito más llamativos. Y vamos con los dos platos dulces. El primero de ellos es este de aquí, que es un erizo con fruta. He cogido porque me parece una manera muy llamativa de tratar de que coman un poquito más de fruta. Así que os quería remarcar que no olvidéis que el objetivo de esta actividad no es que quede el plato perfecto ni que nos quede igual que la fotografía porque es muy difícil, sino que vuestros pequeños coman o prueben ese alimento que estáis tratando de introducir en el caso de que sea algún niño que coma un poquito regular. Ese es nuestro objetivo y por supuesto pasarlo bien. Así que vamos a ver qué nos sale. En la elaboración de vuestro erizo vais a necesitar una pera, a ser posible que tenga este rabito de aquí, no sé si lo veis porque va a ser la nariz. Uvas, pepitas de chocolate o algo similar de chocolate puro, a ser posible, para que sea un poquito más sano. Bueno, con lo que vamos a hacer los ojos y por último palillos. Yo he cogido estos que tienen las dos partes puntiagudas porque no olvidéis que una parte va a ir pegada, incrustada en la pera y la otra en las uvas. Lo primero que vamos a hacer es pelar lógicamente nuestra pera. En este caso, este paso lo van a hacer los mayores, papá o mamá. Y después lo que vamos a hacer es ir simplemente metiendo las uvas en los palillos y la otra parte unida. Es una actividad facilísima y que además a los niños les va a gustar un montón porque simplemente es como si tuvieran que meter bolitas. Como veis, sin haberle puesto ni ojos ni nada, ya realmente tiene aspecto de erizo porque esto, como os decía, veis, hace de nariz. Y bueno, yo lo que he hecho es que he dejado la parte de atrás sin poner porque creo que es más fácil para manipular. Pero vamos, simplemente no tiene más ir metiendo los palillos, ir metiendo las uvas y listo. Lo vais dando forma y ya está. Y ya para terminar lo que vamos a hacer es colocarle nuestras pepitas de chocolate puro. Que de esta forma le va a dar un poquito de mayor expresividad. Cogemos dos pepitas, ¿veis? Y se las ponemos. Y una vez que tengáis puestos los ojos, como veis, vuestro erizo está. Para claros, qué chulada, es que es un erizo, es tal cual. Y ya está, es simplemente con pera, uvas y dos pepitas de chocolate. Tenéis un erizo súper resultón, listo para comer. Bien, vamos con la segunda receta dulce. En este caso no me he complicado. Y os traigo estos papá noeles con fresa y nata. Que me apetecía hacerlo porque metemos una vez más fruta, en este caso la fresa. Y a modo navideño con la nata y tal, pues no sé, quedan como mini papá noeles. Y creo que para estas fiestas pues no os lo podemos permitir, ¿no? Así que vamos allá. Pues bien, una vez que tenemos nuestras fresas peladas y cortadas, lo que vamos a hacer es montar la nata. Yo he cogido esta porque me parecía un poquito más consistente que las de spray y quizás pues nos permita que la parte de arriba del gorrito de papá noel se quede un poquito más firme. Bien, y una vez que ya tenemos nuestra nata montada, simplemente es ir poniendo un poquito en cada una de las fresas. No olvidéis que no importa que nos quede perfecto, sino pasarlo bien y que nos quede rico, que se pueda comer. A ver, pues más o menos, he de decir que aún así con la nata montada se escurre bastante. Le podéis también poner filadelfia y quedaría más consistente, pero vamos. Y una vez que le hemos puesto los ojitos, ¡guadá! Lo tenemos. Sí que es verdad que podéis añadirle, si tenéis una manga pastelera, a modo de botoncitos en la parte de abajo de la fresa, con un poquito más de nata y bueno, pues para que quede un poquito más real. Pero vamos, básicamente está, ya lo veis que es súper sencillo y son mini papá noeles. Ahí lo tenéis. Y nada más, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os sea útil, que lo llevéis a la práctica y sobre todo que paséis un buen rato en familia comiendo saludable. Así que un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!